...la información importante aquí en Telepais. Titulares. Venta de gas. El gobierno confirma que se firmará la adenda con Brasil. Estará vigente por cuatro años. Fraude electoral. Álvaro Andrade identifica a la ex vocal Lidia Iriarte como la persona que ordenó frenar el trepe en las elecciones de octubre. Informe internacional. La Cancillería informó que el estudio publicado en un medio extranjero fue hecho por contratistas. No es la voz oficial del MIT. Perición y terrorismo. La Fiscalía amplía la investigación a que 14 personas, asambleístas del MAS, serían convocados a declarar. Alerta por coronavirus. Autoridades en salud aclaran que la tasa de mortalidad es menor a la influenza. Se refuerzan los controles. En repos de cáncer, los pacientes reciben tratamiento oncológico por la falta del director en el hospital de clínicas. ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!